Y surge a partir de estas imágenes que vamos a comenzar a ver a continuación. Son esas fotos donde aparece la candidata a senadora por la región de Arica y Parinacota, Trinidad Parra Correa. Ella aparece en un jacuzzi junto a otra mujer en bikini. Ella dice que esto es una operación política, la filtración de estas fotos, porque esto es parte de su Facebook y que es privado. Por lo tanto, alguna persona que ella tiene ingresado como contacto a su Facebook podría haber sacado las fotos de ese lugar, haber hackeado la cuenta y haber obtenido las fotos y por lo tanto difundirlas. Dice que ella sabe perfectamente de quién se trata la persona que está detrás de esta filtración. Danilo Villegas hizo un informe, lo vamos a revisar y a la vuelta comenzamos. Estas son las imágenes que desataron la polémica en la región de Arica y Parinacota. En ella se ve a la candidata a senadora por la democracia cristiana Trinidad Parra Correa dentro de un jacuzzi en compañía de una mujer. No se ha metido en un jacuzzi y acá el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, no sea que se le vaya a caer el morro encima. La abogada y candidata a la Cámara Alta por la decimoquinta región salió al paso de las críticas y es que no ha dejado de llamar la atención la imagen filtrada. Ella habla de una operación política. Me parece una situación burda, de bajo nivel, de personas que por hacer la política que se torne en forma sucia, que no se preocupen de temas trascendentales de la política como hacer el centralismo y hacer otras cosas por la región de Arica y Parinacota. Yo sé que son gente de acá, de la misma región, y son gente del partido que a mí me propuso como candidata. Ellos no están conformes con que yo vaya. Dice que todo esto obedece al actuar del mismo partido que la propuso como candidata al Senado. Siente que las confianzas han sido violadas. Yo era secretario nacional y yo ya le di las respuestas pertinentes a él respecto al caso. Yo ya le expliqué y me entendieron y también tan molestos todos por el tema de cómo se ha abordado el tema. Porque aquí se ha tergiversado todo, a mí me han maltratado, ha sido todo un tema de que se han metido en mi vida privada, que no corresponde que sacaron fotos de mi Facebook, de mi muro, gente que tengo mi avistad porque mi Facebook hacia afuera lo tengo privatizado. Entonces la misma gente se encargó en el partido de mandarlas. Yo sé que hicieron un Vox y lo mandaron a nivel nacional para prestigiarme, para que yo me bajara como candidata. Pero no lo pudieron lograr. La candidata al Senado por Arica y Parinacota cuenta que las imágenes estaban de manera pública, pero dentro de su red de amigos en Facebook. Por lo mismo, quien la publicó era alguien de su círculo. También aprovecha de explicar el contexto en que se dan. Yo hice una construcción en mi casa, hice un segundo piso, me hice un baño, me hice un jacuzzi, porque creo que me lo merezco y trabajo harto y para eso uno se sacrifica. Y hice la inauguración de un jacuzzi con una amiga que vive en China, Cantón, que le mando un saludo, le voy a decir para que vea esto. Y yo la invité a la inauguración de mi jacuzzi, le llevo un champán y como amigas, sin hacer nada malo, nos metimos en el jacuzzi. Y aunque sea, yo soy heterosexual, pero aunque sea de lesbiana o otra cosa, o lela como le llaman ahora, yo no tengo por qué dar explicaciones. Y yo tengo amigos gays. Igual son seres humanos que merecen respeto y merecen un lugar acá en el país y a nivel del mundo entero. Habla de una violencia de género contra su persona, dice que también tiene identificados a quienes filtraron las imágenes. Entonces a mí me molesta que esas fotos las están dando vuelta y que no sepan el contexto de lo que ha pasado. El jacuzzi está en mi casa, no es en ningún motel, en ninguna otra cosa. No fui a hacer nada más con mi amiga, sino que conversar y reírnos un rato y estar ahí relajándonos un poco. Es una campaña sucia, porque mucha gente no está contenta con mi nombramiento como candidata. Por eso se hizo otro día un ampliado en el partido de Mota Cristiano. Y también hay apoyo, hay apoyo, pero como hay dos candidatos, acá van a elegir. Acá hay Libra Pedrío, eligen uno, eligen a otro. Yo para mí eso no es tema. Y yo pido, por favor, que corten el tema, que nos sigan dando vueltas mis fotos o otras cosas, porque no saben el contexto. Todo esto ha generado una bataola de comentarios negativos en su contra, dice, con un machismo muy marcado. Yo pienso que acá hay mucha gente que se ha quedado en el pasado en la Santa Inquisición, más que nada. Son retrógrados, a mí prácticamente me han lanzado a la hoguera. Yo así lo he sentido, pero lo he tomado con humor, ya que yo tomo las cosas así. Y además pienso de que la gente aún no la conoce. Para juzgar, como le dije más anteriormente, que ese libre de pecado se lo dijo Jesús. Y este libre de pecado lanza la primera piedra. Yo pienso que todas las personas acá no tienen una llaguita por ahí. Hace unos días protagonizó las páginas políticas, cuando José Miguel Insulza fue ratificado como candidato en la misma zona que ella representa. Y donde supuestamente el conglomerado que la apoya hoy le habría dado la espalda. Que de Flop, dice la candidata de C por Arica, traza apoyo de su partido a Insulza. Candidata de C por Arica acusa que solo fue inscrita para cumplir con la ley de cotas. El partido dio su apoyo a Insulza. Justamente, la candidata presidencial Carolina Goich, hace poco más de una semana le brindó su apoyo en público y también en redes sociales. Mi candidata en Arica es Trinidad Parra. Ante esta declaración de la candidata presidencial, nos hizo esperar la respuesta en redes sociales ante la filtración de las imágenes y en la que se adjuntaban sus fotografías y otros documentos. Así con Trinidad Parra, candidata independiente de C, Arica. Juicio oral simplificado, julio de 2017. No se metan más con mi vida privada porque no van a sacar nada con eso. Al contrario, acá dicen que la política es sin llorar. Acá, ni lloro yo y no me vayan a llorar ellos porque con mi equipo estamos analizando la situación de todas las personas que ya tenemos identificadas, que se han hecho de mi vida una parodia, que incluso hay memes, hay otras cosas más dando vueltas, otros medios comunicacionales. Hay un, como yo dije, hay un marco legal jurídico penal que regula esas situaciones. Acá no se puede colocar cualquier cosa de una persona porque si no caemos en un delito. Y yo como abogada penalista y con mi equipo de abogados estamos analizando esas situaciones para en el futuro entrar a las acciones judiciales que correspondan a la gente que me está criticando y más allá de lo que corresponde. La imagen de una candidata senadora en un jacuzzi en compañía de quien ella indica es su amiga, levanta polvo y saca ronchas en medio de una campaña electoral, fotos que estaban de manera pública para sus amigos en Facebook y que hoy son de conocimiento público. ¿Cuál es el límite de la privacidad? Una vez más, el debate se plantea. A ver, lo primero que vamos a aclarar es que Trinidad Parra, la candidata, nos permitió a nosotros utilizar esta fotografía. Eso es lo primero. Una vez realizada la entrevista, le dijimos, ¿podemos poner estas fotografías en la nota? Sí, estamos autorizados. Lo segundo es decir que esto parece insólito. Insólito por donde se le mire finalmente. Claro, ella es libre de hacer lo que quiera en su vida privada. Eso no le quita, no le resta nada respecto de lo que puede hacer en esta campaña política y como político, básicamente. Pero creo que, básicamente, si efectivamente hay una campaña de sucia en su contra y se busca, básicamente, que esa imagen sea un daño que la afecte, eso me parece más tonto todavía. Y no lo van a conseguir porque le están haciendo un favor. Sí. Además. O sea, hoy día le están haciendo un favor tremendo porque hoy día es una mujer que está siendo, claro, mucho más reconocida a nivel nacional. Claro. Que tiene de malo meterse en un jacuzzi con una amiga, con un amigo, como sea, está con traje de baño, no está haciendo nada. Lo porto es quien piensa que son malos. Pero pregunta, ¿por qué partió? O sea, es que, aparte, dentro de su casa. Porque, por último, tú podrías decir, ya, está, no sé, en un motel. Está en su casa, en un jacuzzi, con una amiga, con traje de baño, pasándolo bien, se está sacando fotos. ¿Qué tiene de malo? O sea, yo creo que acá la persona que en realidad pensó que podía perjudicarla... Se equivocó. Se equivocó mucho. Sí, lo que... Le hizo un mega favor. Pero entendí que iba por la democracia cristiana, ¿no? Sí, es candidata a la democracia cristiana. Claro, tal vez los lineamientos del partido son un poquito más estrictos y exigen un comportamiento social. Pero que no te voy a añadir en un jacuzzi con un jacuzzi con un jacuzzi con un jacuzzi. Yo estoy intentando entender por qué ella se sintió mal, por qué ella dice, esto me está afectando. Porque seguramente tal vez la directiva del partido le dijo, oye, ¿cómo este nivel de fotos podemos estar haciendo? Y ahí viene toda esta polémica, tal vez, porque me imagino que de ahí radica, si no, ¿qué le va a importar a ella? No, pero es que no es tan así, po. Lo que pasa es que uno, yo creo que uno tiene más cuero estancho a esta altura en la vida. Pero hay, o sea, sin duda que para nadie es fácil verse expuesto así públicamente, po. Que aparezcan fotos tuyas, en trajes de baño, en un jacuzzi. Hay gente que le impactará más y hay gente que le impacta menos. Hay gente que es más carepalo como tú, po. Hay gente que me pone cara así como, ¿y a mí qué me importa? Pero hay gente que no, hay gente que es más sensible. Ahora, de que eso perjudique la candidatura, de que eso daño y demás. Yo no creo ni siquiera que cayó por ella. Yo creo que pasó que esto es una seguidilla de situaciones que te empiezan a presionar. Oye, ¿qué pasó con esa foto que se te infiltraron? Oye, ¿pero por qué está en esta foto? Pero que indecorosa esta situación de que tú apareces en traje de baño con otra mujer dentro de un jacuzzi. Entonces, por supuesto que esa situación te empieza a insegurizar. Y tú dices, chuta, me equivoqué, hice algo mal. ¿Qué está mal? ¿Pero por qué se filtraron? Y empiezas tú en un delirio de persecución que ni te corresponde. Y que al final, no sé si del mismo partido o otros, que en realidad necesitan perjudicarte. Porque quizás encuentran que profesionalmente eres muy buena. O piensan que quizás eres una competencia muy fuerte para ello. Necesitan bajarte a ese peldaño, a ese peldaño rasca y ordinario al final. Eso dice ella. Pero yo creo que si ella se hubiese retirado un poco la situación y hubiese pensado bien su foto. Que yo creo que es lo que pasa hoy día. Gracias a las declaraciones que nos dio, nos damos cuenta que ella mira las fotos con la misma distancia que las vemos nosotros. Es una foto de una mujer pasándolo bien en su casa, en su tina, en su jacuzzi. Y eso es eso. Solo un segundo. La discusión es más profunda que eso. Tiene que ver con, y espero que ella también maneje mejor ese discurso, que tiene que ver con por qué sigue pasando que una mujer en traje de baño en un jacuzzi puede ser algo malo, puede ser algo negativo, puede restarle respecto de lo que es ella como profesional. O sea, si le sumamos eso, claro. Eso es básicamente lo que a mí me provoca esta situación. De todas maneras. Oye, bueno, le deseamos toda la suerte y muchas gracias también por...